TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Estos son los momentos gratos, de emoción, de alegría que tenemos en el Palacio de la Moneda. Porque recibir a nuestros deportistas, los mejores deportistas, es un privilegio, es un honor que apreciamos y reconocemos. Quiero saludar con mucho cariño a Sebastián, a Miguel Ángel, a Cecilia, a Andrés, a Sofía, a Neven. Y déjenme decirles algo. Hay muchos logros, conquistas, que a veces la pandemia, las elecciones han dejado un poco nublado, un poco, cierto, desplazado. Pero que tiene un valor enorme y eso es lo que hoy día queremos reconocer. Queremos reconocer, apreciar, valorar y premiar lo que ustedes han hecho. Porque lo que ustedes han hecho no solamente ha sido un logro para ustedes, para el país, no saben el ejemplo inspirador que genera en la juventud y en todos nuestros compatriotas. Pero ¿por qué ha sido un buen año? En primer lugar, vamos a hacer sede, el 2023, de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que son el evento deportivo más importante que haya organizado Chile en su historia. Por supuesto que recordamos el Mundial del 62. Era un deporte. Estos son prácticamente todos los deportes. Y esta semana pusimos la primera piedra de la villa que va a albergar, que va a recibir a más de 9.000 deportistas, que van a ir con sus sueños, con sus esperanzas, y cuando terminen los Juegos va a ser el hogar de 1.355 familias chilenas que también tienen sueños, y entre ellos el de la casa propia. Que todos ustedes, cuando compiten, también piensan en su familia, en su país, en Dios, le piden ayuda. Y suácate, porque por eso, por eso son los que son y están donde están. Desde el fondo del alma, muchas, muchas gracias. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas.